La nueva calidad de las estrellas De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Con tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Y me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor Sin tu amor No sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar